La forma, el barrio y la alfa de Dios Hace fin unir tu beso Unir para ti, Señor Y hoy, aquí estoy Señor, ante tu presencia Para que hagas hoy de ti Lo que tú quieras Y hoy, aquí estoy Como la fuerza, el barrio y la alfa de Dios Hace fin unir tu beso Unir para ti, Señor Y hoy, aquí estoy Señor, ante tu presencia Para que hagas hoy de ti Y hoy, aquí estoy Lo que tú quieras Y hoy, aquí estoy Con la forma, el barrio y la alfa de Dios Con la forma, el barrio y la alfa de Dios Hace fin unir tu beso Unir para ti, Señor Hace fin unir tu beso Unir para ti, Señor Unir para ti, Señor Unir para ti, Señor